Están afuera ¿Oyes eso? Hay algo cerca ¿Vinimos a cazar un Pokémon para ti? Ok, tal vez Estar juntos y revivir los viejos tiempos, nuestra niñez Eso quiero Un Pokémon, ya te lo había dicho Este asunto ya ha estado en mi cabeza, ¿sí? ¿Eso? ¿Hay otras bombas emocionales que quieras dejarme caer? Tal vez luego Bien, recuerda que atrapar un Pokémon no es cuestión de habilidad Así que tú puedas, amigo ¿Sabes? No a todo el mundo se le... De bien usar y le gusta No le gusta nada ¡Logré! ¡No puedo! ¡Malo, ¿verdad? ¡Corre! ¡Me eligió! Mi madre Oye, no sé si te sonará cursi o Cora, yo también me iré Sí, pero eso está bien Tienes que hacer lo que es mejor para ti en el... De seguros ¿Valuador de seguros avanzado? No, de hecho es... ¿Qué? ¿Cinco mensajes de voz? ¿Por qué cinco mensajes? ¿Tel... El... El... Departamento de... Detective muere en accidente de auto ¡Qué generosa! Y ve a este breve video informativo que le da la bienvenida a Rhyme City Entrenaban para usar sus extraordinarios poderes para el bien común Un hombre cambió todo en edad degenerativa Renunció a su corporación Y buscó una de mí mismo Y descubrí cómo lograr eso en sociedad con los Pokémon Un lugar donde los humanos y los Pokémon pueden convivir en paz Batallas Sin entrenadores Sin Pokébolas Sí Sin 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 No, no, no. Tu padre era el mejor de los mejores. Era un arlo perdido a él y a su compañero. ¿Compañero? Sí. Tal vez parezca gruñón por fuera, pero te aseguro que es un Pokémon. Me parece recordar a Harry diciendo que quería... Pero Tim... Es que bueno, me crió mi... Esta es su dirección. Eso. Te llevaré allá, Tim. Te juro que él te amaba más que a nada en este mundo. Disculpe. ¿Quieres asaltarme o solo molestarme? ¡Saiwan! Viene conmigo. Acabas de entrar a una gran historia. Está y esa es la verdad dura. Es joven, no sé, para eso. Trabajo todo el día en subperiodístico. Ay, no, no, ahora no, Saito, que interrogo una cuenta un poco... ¿Qué? Harry investigaba algo grande. De menos lo conocí, no lo había visto. ¿Y tu compañero Pokémon? No tengo, ¿por qué todo el mundo? Fato. Y encontraré la historia. Ok, buena suerte. ¿Quién es? ¿Quién es? No es cierto, Johnny, pero ¿qué es mi dinero? A mí una excavación en Brime City. ¿Qué es esa cosa? Tren urbano a Brime City. Tu padre te recogió. Campeonato, Sino. Hoy era el día más importante de mi vida. ¿Hay alguien ahí? Sé que tú no puedes entenderme, pero... ¿Tú acabas de hablar? Wow. ¿Acabas de...? ¡Entenderme! ¡Basta! No sabes que solito he estado. Voy a vomitar. No, no, bien, ¿o no? No me hables. Estoy alucinando. Yo soy el que alucina. ¿Y tú? ¡La suelta, locoatán! ¡Levántate, niño! ¡Viene! ¡Ese que ganó! Muy bien, no fue buena idea lo del cuchillo. Aquí hay otra cosa. ¡Como niño, corre! ¡Se lo quieren arrendar! ¡Es una masacre! ¡Una vida, asusta! ¡Nadie vino! ¡Qué insensible! ¡Creo que les gusta que te está... ¡Ya me contarás cómo te fue con estos taipan zombies! ¡Muere como él! ¡Por nada te pongo un 10! ¡Déjame en paz! ¡Cuidado! ¡Hoy, Alan! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Largo! Siempre pensé que los usabas de hilo dental. ¿De dónde me hablaste? ¡Diga, diga! 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 ¡Pica, pica, pica! ¡Eso, era un gas! Estuve inhalando un gas. Por accidente, estuve inhalando gas. No puedo hablar con la gente y solo oyen pica-pica. No me acarician, no me besan, no me manosean. ¡Diga, diga, diga, diga! ¡Es el destino! ¡No es el destino! ¿Por qué estaba soñando este depa? Ahí vi... ¿Cómo sabes su nombre? ¿Te invito a un café? ¿Te invito a un café? Ahí estaba, en medio de la nada, con un severo caso de amnesia. No sé, a lo mejor se metió en el bien, se convierte en mal. El mal se convierte en peor. Espera, ¿a quién le llamas a nadie? Eso no puedo ayudarte. Como ya dije, tengo amnesia. No me acuerdo de nada. Con extra shot. Negro, negro. Gracias, guapa. Niño, soy un grande... Una cosa, ya sabes, que se siente. En serio, lo sientes. Es algo que... Te tengo malas noticias porque... Carrie murió. Te equivocas, lo siento. Viene el informe policíaco que murió. ¿Solo porque la policía alguien dice que yo estoy muerto? Porque si yo estoy vivito y coleando, Harry también anda por ahí y te voy. Harry fingió su propia muerte. O en ningún sentido. Pero las dos primeras sí convencen. No, ya me voy. Punto. ¿Entendiste? Y que tal un detective de clase mundial. Porque si quieres encontrar a tu... Pedirme. Oye, niño, no hay nadie de quien despedirse. Escucha, tú puedes hablar que nos ha unido. Y esa magia se llama... Esperanza. Y lo sientes, lo sientes en la chapita. No puedo creer que... Te veré aquí. Mantén el sofá. No, no voy a dormir en el sofá. Bueno, entonces tú duerme en la tina, Selina. Busco pistas de mi pas... ¿Es tu cuarto? No. Y Harry, que tu cama de la infancia es de Pikachu. Es una coincidencia. Perdón, habla un poco más. A ver, a ver, a ver. Tantas tarjetas Pokémon, los posters de batallas... Hay un... Mudar a la ciudad y pasar a más tiempo con los Pokémon que con su hijo. Sí, sí. Pista. No, no lo es. Es mi... Oye, mis pistas. ¿Y esto qué es? Mucho trabajo. ¿Serial? Son casi pistas. ¿Eso qué significa? Que estimulan mi memoria, recrean... Mira, huele. Jamás voy a oler tu dedo. Cobarde. Así que pienso... Que Harry... Descubre el caso nosotros. O averiguar tanto que ese criminal o criminala tenga que sal... Riesgo de incendio. Solo hay basura y... Papeles y... Reportera novata de CNN que escribía una historia sobre Harry. Es una metáfora. Oye, me estaba tomando eso. También me estaba tomando... Ah, pisa. ¿Qué tal? Soy Roger Clifford de La Armonía. Organizaremos el desfile más grande en la historia de Rhymes, los humanos y los Pokémon. Y... Corte. Ciudadanos. Visionario icónico de verdad. ¿Qué? Salvador del mundo. Sí. Dame la espalda como siempre lo hiciste. ¡Guerra! Por cierto, a nadie. Dos ojitos. Señor Clifford. Señor Clifford. Tal vez tenga una historia. Importamos rumores, chismes, ni habladurías. No es... Aprenda a vestirse mejor. Ahora no es realmente un buen momento. Sí, vi eso. Es que si no me quemo. Ya tienes un compañero Pokémon. Oye... Ay, qué rico. Escucha. Ay, ¿qué pasó? En su oficina. Vamos a su oficina. Sí, es un don. Yo puedo hablar con el niño y él puede hablar conmigo. Oye, no me dijiste que... No. Ok. Perdón. Ok. Harry tenía un informante en los muelles. Estuve ahí, ¿y qué crees? Se me da muy bien estar solo y de noche. Nada más. Deberíamos irnos, así que... Sí, mejor ya vamos. Sí sabes que tu mamá no cuenta. Esto es humillante. Cada paso tuyo son mil para mí y mis pulmones son del tamaño de un... ¿No fue el gas? ¿Y si esto es hereditario? ¿Y si Harry también entendía tu voz tan molesta? No, tengo suficiente hablando contigo. ¿Qué es eso? Uh, you, eso. Es un Mr. Mime. El dinero de Harry me habrá visto con él. El informante de Harry. Casi ni se mueve. Nunca te digas eso. Oh, subió a una moto. Cayó muy feo, Tim. Y no traía puesto casco. Y te ves más rudo, enderésate. Óyeme bien. ¿Podemos hacer... Tuvo sí. Ok, una lata. ¿Salir? ¿Alejarse? Alejo a la... Creo que ahora sí me rompí algo. Ah, sí, 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 pongo. Creo que el truco es entender cómo piensa. No, hay una puerta. Tal vez no la vi porque es invisible. Ah, sí. ¿Salvo? No. Fal, un salero. Estás cocinando. Cocinar es seguir el corazón. Me gusta, me gusta mucho. Mucha risa, ¿verdad? Sí. ¿Esto te da risa, eh? Ramas. Así es, Mr. Mime. Estás a punto de ser... Repartí a R. Expresión corporal. ¿Dónde? Círculo, casa. Ah, redondo. Cúpula. Ah, el origen. ¡Golpe crítico! ¡Daño a... Y el Garusa, la bola sombra. Ven, vayamos a investigar. Y hasta aquí. Y frecuentaba este lugar porque alguien aquí sabe algo de algo. Si el alguien ya nos encontró. Wow. Me encantaría ver el historial de búsqueda. Ya se acaba con mi premiado Charizard. La última vez que vino. Arruinó mi abrigo, hombre. Mira esto. Sí, perdón. Le eso. A mi Pokémon. ¿Qué se te perdió? Fue a mi abrigo. Quiero saber a qué vino su compañero anterior. Solo eso. ¿Gana? ¿Qué bancha? Te diré todo lo que quieres saber. Pikachu contra Charizard. R. Ok. Son estiramientos ligeros. Nunca resuelvo las cosas como vengan. Ya he enfrentado a este tipo. Así que lo haré otra vez. Enfrentado. Solo usa tus poderes. Usa el ataque rápido. La descarga. ¡Ya sé que me maté! ¡Comiencen! La taclada de Voltos me paraliza. ¡Usaré el ataque trueno! ¡Gaybin! ¡Está funcionando! ¡Ya olvidé cómo usar mis poderes! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No! Pikachu, ¿quieres llorar? ¡No, no, no, no! ¡Puede! ¡Que lo tengo, niño! ¿Qué le están haciendo a mi bebé? ¡Quítatela el camino! ¡Oh, oh! Eso no es lleno. ¡Ya puedo tener eso, salvaje! ¡Dime lo que sabes! ¡Alguien! ¡Buena atrapada, niños! ¡Ya vamos! ¡Qué pez terrible! ¡Magicarp! ¡Evolucionan guiélados con un empujoncito! ¡Cuidado! Oye, tío, yo no... ¡Te dije que Magicarp no era inútil! Cambié de planes porque lo encontré. No entiendo de qué habla. Su último caso tenía que ver con batallas clandestinas, por eso fui a ella. Hay un químico. Voy a decir eso. Puedo sentirlo, teniente, en mis huesos. No me gustó. Es muy difícil aceptar una pérdida. Está muerto, Tim. Debí abordar ese tren. Morir mi madre. Me distancié de mi padre. Y después él quiso que fuera a vivir con él, pero... No creí interesarle. Nunca lo perdoné por eso. Pero... Es muy tarde. Tren. Tal vez no tenga ningún recuerdo. Pero esto sí es de nadie. Pero... Y te diría que lamenta mucho todo. No he sido muy amable contigo. No, la verdad. Aún nos falta resolver un misterio. ¿Cuál? El tuyo. En serio, me encantaría. Gracias, señorita Morón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa grandeza en tu interior... ¿Qué? ...veo que te acompaña el Pikachu de Harry. He estado muy inesperadoso. Este compuesto... Esa cuando el origen... ...resultó ser mi propio hijo. Pokémon sacan lo mejor de nosotros. Por desgracia, des Pokémon. Creo que ha vivido bajo mi sombra tanto tiempo... ...que en vez de que mi enfermedad me redujo a esta silla... Roger Controza. Harry es el único en quien puedo confiar. Por eso... ...tu padre... ...está conmigo. Imagen holográfica avanzada. A partir de videos policiales. Nos permite ver lo que la policía no puede... Soy yo. Estuve con Harry en el choque. Me voy a ayudarlo. De los restos fósiles del antiguo Mew. No lo puedo creer. ¡Exacto! Espera, espera. No, 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 no. ¿A dónde se lo llevó? Eso tú debes resolver. Las segundas oportunidades son especiales, niño. Enmendar en... Si Roger Clifford es la clave de esto... Entonces, necesitamos a alguien que... Gracias por venir. No me hables. Ok. Lee esto. Marta, tú eres un caso perdido. Entré a la computadora de Roger por fin. ¡Guau! ¿Cómo lo hice? ...seguida por Clifford hasta encontrarla. Y te presento. Tengo que cerrar las instalaciones. La misma noche que Harry Goodman desapareció. ¿No te emociona? Sí, hasta se hizo pipí. Entonces... Ah, no. Es lo que encubren. ¿Qué tal si vamos a averiguarlo? ¿Para que tu cabeza no explote? ¿Y eso nos mate a todos? ¡Sanac! ¡Sanac! Nunca había visto que un Pokémon no se gorra. Sí, es raro. ¿Qué? No, nada. En realidad me preguntaba quién... Lo él sin camisa. Perdió una beca por experimentar con los Pokémon porque trataba de controlar... ...una silla de bebé junto a una bomba. Lee los letreros. Prohibido acercarse. El accidente debió ser conmigo. ¡Sanac! Niño. Ella está buscando peligro. Si la quieres con... Serenidad y responsabilidad en la toma de decisiones. ¿Qué hace? Para que podamos colarnos. ¿No? ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Eso no importa. Ok. No, no, no. Tranquilo. Aunque tenga amnesia, sé que... ...esta es la peor y... No estoy seguro. Prueba 22. ¿Aumento de poder? ¿No? Ya no ha empezado. Se diría que intentan manipular, comentar esto. ¿Es una farsa? La presentación de la doctora Lorant. Creo que aún funciona. Acceso remoto iniciado. Día 42. Después de mucho ensayo... ¿Meotú salió de este lugar? ...a medida total de libre albedrío. Lo que a su vez... Usaron a Meotú para hacer el R. Y lo probaban en... El enlace neural está en operación. Alerta. Líder. ¡Cámaras de... Así debió ser como Meotú escapó. Por fin tenemos algo. Meotú... ...escapó hace casi... ...de... ...Harry nunca habría participado en eso. Quiero creer eso, niño. Pero seamos honestos. ¡Tú no hay que regresar a...! ¡Cámaras de... ¡Bien! ¡Cómo! ¡Abajo! ¡Abajo! Tranquila, todo está bien. ¡Va a explotar el coco, niña! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Este es el momento! ¡Eres ahora, pato neurótico! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Sal! ¡Salva! Algo anda mal. ¡Sautan alucinaciones! ¡Nada de esto es real! ¡Abajo climático! ¡No, no, no! ¡Dip! ¡Soy! ¡Niño! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Tenemos que hacer algo y tenemos que hacer opciones! ¡Caer y matárselo es una! ¡Arriba! ¡Hay un ojo! ¡Hay un ojo! ¡Un ojo! ¡Es el jardín de las torterras! ¡Aquí estoy, compañero! ¡Aquí estoy! ¡Me cuidas la espaldita! ¡Ey, ey, ey! ¡Amigo! ¡Está herido! ¡Por favor! ¡Te lo suplico! ¡No! 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 ¿Dónde estoy? Volvamos Oye, ¿de qué está hablando? No tengo idea ¡Cabras contención! ¡Mirajes malvada! ¡Siempre he creído que los po- Oye, espera, necesitamos hablar de eso Ya resolvimos el mío Ya sé quién soy Soy el mismo que traicionó a Harry Traicionarte a ti No harías eso, no me importa lo que vi Sé quién eres ¿Cómo es con eso? Estarás mejor sin mí Ven acá, Pikachu No, no, te necesito Tienes que... ¿Ya ves? Es... Tardón, mami ¡Til! No, no lo está Ya es hora El desfile Pokémon del décimo aniversario de Rhyme City dará in... ¡A ver! ¡No, no! Tú da la noticia Tú Yo voy a hablar con Howard Steven's la becaria de C&M ¿Podrías? Sí, um... Tengo... A shot Entenderé tu poder interior Y es Pokémon Conozco este lugar Estrella Screninja ¿Significa... ¿Que Mewtwo intentaba protegernos? O que no quiere que veas Un segundo Howard habría visto eso ¡Eh! Tiene a Mewtwo aquí Espera que tiene Tim La transferencia funcionó Bien hecho, Tim Tú y el Pikachu de Harry Me... Pero comenzó a hacer preguntas Tuve que detenerlo Trató de mat... ¡No a escapar! Todo por hoy, gracias Con permiso ¿Qué tal? Hola Antes de que empiece el desfile Vamos Mewtwo tiene el poder De transferir el alma De un zoo Los grupos Delgaste Habitantes de la humanidad Los Pokémon pueden evolucionar En versiones mejoradas de ellos Que tus Pokémon no respiren el gas morado Yoshida solicitando refuerzo Todas las unidades Proceder ¡Mam! ¡No! ¡No lo recibes con una... ¡Saga! Ok Este es el peor de... ¡Saga! Esto... Hace que mi descubrimiento ¡Pita para que empiece la fiesta! ¡Si se puede! ¡No! ¿Crees que tú puedes cerrarle el pajo? ¡No! Volvió El enlace neural ¡Más detrás de ti! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Por favor! ¡No! ¡Eso no se vale! ¡Eso no se vale! ¡No se vale! ¡Está! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No! ¡¿Qué? ¡¿Qué de mi tú era ese?! ¡Uno de los experimentos genéticos de mi padre! ¡Un débil intento! ¡Un Pikachu no! ¡¿Pero qué has hecho?! ¡Tim! ¿Estás bien? Perdóname... Porfa dime que puedes reparar este... Pese a todos sus defectos, en el fondo, ¿qué más tenía idea? Es correcto. Bien. La contarás ante la cámara. El daño que su padre ocasionó. Iniciando con los Pokémon con los... Oye, cálmate. Tranquilo. Ok. Camina. Zabacza. 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 Mira. ¿De qué están hablando? ¿Qué...? ¿Qué? 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 Humanos son malos. Harry Goodman, no puedo reparar al padre Tu memoria se habrá ido Regresa con el hijo Están afuera ¿Oyes eso? Hay algo cerca ¿Vinimos a cazar un Pokémon para ti? Ok, tal vez Estar juntos y revivir los viejos tiempos, nuestra niñez Eso quiero Un Pokémon, ya te lo había dicho Este asunto ya ha estado en mi cabeza, ¿sí? ¿Eso? ¿Hay otras bombas emocionales que quieras dejarme caer? Tal vez luego Bien, recuerda que atrapar un Pokémon no es cuestión de habilidad Así que tú puedas, amigo ¿Sabes? No a todo el mundo se le... De bien usar y le gusta No le gusta nada ¡Lo logré! ¡Aún puedo! ¡Malo, ¿verdad? ¡Corre! ¡Me eligió! Mi madre Oye, no sé si te sonará cursi o Cora, yo también me iré Sí, pero eso está bien Tienes que hacer lo que es mejor para ti en el... De seguros ¿Valuador de seguros avanzado? No, de hecho es... ¿Qué? Cinco mensajes de voz ¿Por qué cinco mensajes? Tal... El departamento de... Detective muere en accidente de auto ¿Qué chica? ¿Qué chica? Generosa Y ve a este breve video informativo que le da la bienvenida a Rhyme City Entrenaban para usar sus extraordinarios poderes para el bien común Un hombre cambió todo en... ...medad degenerativa Renunció a su corporación Y buscó una... ...de mí mismo Y descubrí cómo lograr eso en sociedad con los Pokémon Un lugar donde los humanos y los Pokémon pueden convivir en paz Batallas Sin entrenadores Sin Pokébolas Sí ¡Sí! Tu padre era el mejor de los mejores Era un arlo perdido a él y a su compañero ¿Compañero? Sí Tal vez parezca gruñón por fuera Pero te aseguro que es un Pokémon Me parece recordar a Harry diciendo que quería... Pero Tim Es que bueno... Me crió mi abuela Esta es su dirección Eso Te llevaré allá Tim Juro que él te amaba más que a nada en este mundo Disculpe ¿Quieres asaltarme o solo molestarme? ¡Saiwan! Viene conmigo Acabas de entrar a una gran historia Está ahí, esa es la verdad dura ¿Ves joven? No sé Para eso Trabajo todo el día en su periodístico Ay no, no Ahora no, Saido Que interrumpo una fuente un poco... ¿Qué? ¿Qué? Harry investigaba algo grande Apenas lo conocí, no lo había visto ¿Y tu compañero Pokémon? No tengo ¿Por qué todo el mundo? Fato Y encontraré la historia Ok, buena suerte ¿Quién es? No es cierto, Johnny Pero ¿qué es mi dinero? ¿Qué es esa cosa? Un tren urbano a Rain City Tu padre te recogió Campeonato, Sino Hoy era el día más importante de mi vida ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Sé que tú no puedes entenderme Pero... ¿Tú acabas de hablar? Wow Acabas... ¡Entenderme! ¡Basta! ¿No sabes que solito he estado? Voy a vomitar No, no viene o no No me hables Estoy alucinando Yo soy el que alucina ¿Y tú? ¡Largo! ¡Suéltalo, patán! ¡Levántate, niño! ¡Viene! ¡Es el que ganó! Muy bien No fue buena idea lo del cuchillo Aquí hay otra cosa ¡Como niño! ¡Corre! ¡Se lo quieren arrendar! ¡Es una masacre! ¡Una vida! ¡Sustanme! Nadie vino ¿Qué es el c... Creo que les gusta que te... Ya me contarás Cómo te fue con estos Taipan Zombies ¡Muere como él! Por nada te pongo un 10 ¡Déjame en paz! ¡Cuidado! ¡Uyalan! ¡Corren, corren, corren! ¡Corren, corren! ¡Corren! ¡Siu! ¡Largo! Siempre pensé que los usabas de hilo denta ¿Ya me hablan? ¡Diga, diga! ¡Diga, diga! ¡Diga, diga! ¡Diga, diga! ¡Diga, diga! ¡Sí! ¡Pica, pica, pica! ¡Eso! Era un gas Estuve inhalando un gas Por accidente Estuve inhalando gas ¿Y por qué estabas en ese depa? ¡Ahí vi! ¿Cómo sabes su nombre? ¿Te invito a un café? Ahí estaba En medio de la nada Con un severo caso de amnesia No sé A lo mejor se metió en el bien Se convierte en mal El mal se convierte en peor Espera ¿A quién le llamas a nadie? Eso no puedo ayudarte Como ya dije Tengo amnesia No me acuerdo de nada Con extra shot Negro, negro Gracias, guapa Niño, soy un grande Una cosa Ya sabes Que se siente En serio Lo sientes Es algo que Te tengo malas noticias Porque Harry murió Te equivocas Lo siento Viene el informe policíaco Que murió ¿Solo porque la policía Alguien dice que yo estoy muerto? Porque si yo estoy vivito y coleando Harry también anda por ahí Y te voy Harry fingió Su propia muerte Oh, oh En ningún sentido Pero las dos primeras Sí convencen No, ya me voy Punto ¿Entendiste? ¿Y qué tal un detective de clase mundial? Porque si quieres encontrar a tu Oye niño No hay nadie De quien despedirse Escucha Tú puedes hablar Que nos ha unido Y esa magia Se llama Esperanza Lo sientes Lo sientes en la chapita No puedo creer que Te veré aquí En el sofá No voy a dormir en el sofá Bueno, entonces tú duerme en la tina Selina Busco pistas de mi pasada ¿Es tu cuarto? No Y Harry Que tu cama de la infancia Es de Pikachu Es una coincidencia Perdón, habla un poco más A ver, a ver, a ver Tantas tarjetas Pokémon Los posters de batallas Hay un Mudar a la ciudad Y pasar a más tiempo Con los Pokémon Que con su hijo Sí, sí Pista No, no lo es Es mi Oye, mis pistas ¿Y esto qué es? Mucho trabajo Son casi pistas ¿Esto qué significa? Que estimula mi memoria Recrean Mira, huele Jamás voy a oler tu dedo Cobarde Así que pienso Que Harry Descubre el caso nosotros O averiguar tanto Que ese criminal O criminal Tenga que ese riesgo de incendio Solo hay basura Y papeles Y Reportera novata De CNN Que escribía una historia Sobre Harry Es una metáfora Oye, me estaba tomando eso También me estaba tomando Ah, pisa ¿Qué tal? Soy Roger Clifford La armonía Organizaremos el desfile más grande La historia de Rhymes Los humanos Y los Pokémon Y... Corte Ciudadanos Visionario icónico De verdad Que salvador del mundo Eh, sí Dame la espalda Como siempre lo hiciste Por cierto, aná Los ojitos Señor Clifford Señor Clifford Tal vez tenga una Importamos Rumores Chismes Ni habladurías No anal Aprenda a vestirse mejor Ta, 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 ta Ahora no es Realmente un Un buen momento Sí Vi eso Es que si no me quemo Ya tienes un compañero Pokémon Oye Ay, qué rico Qué rico Ay, qué pasó En su oficina Vamos a su oficina Sí, es un don Yo puedo hablar con el niño Y él puede hablar conmigo Oye, no me dijiste que No Ok Perdón Ok Harry tenía un informante En los muelles Estuve ahí ¿Qué crees? Se me da muy bien Estar solo y de noche Nada más Deberíamos irnos Así que Sí Mejor ya vamos Sí sabes que tu mamá No cuenta Esto es humillante Cada paso tuyo Son mil para mí Y mis pulmones Son del tamaño de un ¿No fue el gas? ¿Y si esto es hereditario? ¿Y si Harry también Entendía tu voz tan molesta? No, tengo suficiente Hablando contigo ¿Qué es eso? Oh You Eso Es un Mr. Mime El dinero de Harry Me habrá visto con él El informante de Harry Casi ni se mueve Nunca te digas eso Subió a una moto Me cayó muy feo Tim Y no traía puesto casco Y te ves más rudo Enderésate Óyeme bien Podemos hacer Tuvo sí Ok, una lata Salir Alejarse Alejo a la Creo que ahora sí me rompí algo Ah, sí, sí, sí Creo que el truco es Entender cómo piensa No, hay una puerta Tal vez No la vi porque es invisible Ah, sí ¿Salgo? No Fal Un salero Estás cocinando Cocinar es seguir el corazón Me gusta, me gusta mucho Mucha risa, ¿verdad? Sí Esto te da risa, ¿eh? Tramas Así es, Mr. Mime Estás a punto de ser Repartí a R Expresión corporal ¿Dónde? Círculo, casa Ah, redondo Cúpula Ah, el origen ¡Golpe crítico! ¡Daño a... Y el Garusa La bola sombra Ven, vayamos a investigar Y frecuentaba este lugar Porque alguien aquí sabe algo de algo Si el alguien ya nos encontró Wow Me encantaría ver el historial de búsqueda Casi acaba con mi premiado Charizard La última vez que vino Arruinó mi abrigo, hombre Mira esto Eh, perdón Le eso A mi Pokémon ¿Qué se te perdió? Fue a mi abrigo Quiero saber a qué vino su compañero anterior Solo esto ¿Gana? ¿Qué bancha? Te diré todo lo que quieres saber Pikachu Contra Charizard Ok Son estiramientos ligeros Nunca resuelvo las cosas como vengan Ya he enfrentado a este tipo Así que lo haré otra vez Enfrentado Solo usa tus poderes Usa el ataque rápido La descarga ¡Ya sé que me toqué! ¡Comiencen! ¡La taclada de voltios me paraliza! ¡Usaré el ataque trueno! ¡Ay, bien! ¡Está funcionando! ¡Ya olvidé cómo usar mis poderes! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Pikachu! ¿Quieres llorar? ¡No, no, no! ¡Cállate el bonito! ¡¿Qué le están haciendo a mi bebé?! ¡Quítatela el camino! Uh-oh Eso no es bueno ¡Ya puedes tener esos salvajes! ¡Dime lo que sabes! ¡Alguien! ¡Buena atrapada, niño! ¡Ya vamos! ¡Qué fe terrible! ¡Magicarp evoluciona en guiélados con un empujoncito! ¡Cuidado! Oye, tío ¡Yo no! ¡Te dije que Magicarp no era inútil! Cambié de planes porque lo encontré No entiendo de qué habla Su último caso tenía que ver con batallas clandestinas Por eso fui allá Hay un químico Voy a decir eso Puedo sentirlo, teniente, en mis huesos No me gustó Es muy difícil aceptar una pérdida Está muerto, Tim Debí abordar ese tren Morir mi madre Me distancié de mi padre Y después él quiso que fuera a vivir con él Pero No creí interesarle Nunca lo perdoné Por eso Pero Es muy tarde Tren Tal vez no tenga ningún recuerdo Pero esto sí es de nadie Pero Y te diría que lamenta mucho todo No he sido muy amable contigo No Aún nos falta resolver un misterio ¿Cuál? El tuyo En serio me encantaría Gracias, señorita No ¿Qué pasó? Que esa grandeza en tu interior ¿Qué? Veo que te acompaña el Pikachu de Harry Era muy inesperadoso Este compuesto Esa cuando el origen Resultó ser mi propio hijo Pokémon sacan lo mejor de nosotros Por desgracia de Pokémon Creo que ha vivido bajo mi sombra tanto tiempo Que desde que mi enfermedad me redujo a esta silla Roger Contosa Harry es el único en quien puedo confiar Por eso Tu padre Está conmigo Imagen holográfica avanzada A partir de videos policiales Nos permite ver lo que la policía no puede Soy yo Estuve con Harry en el choque Me voy a ayudarlo De los restos fósiles del antiguo Mew No lo puedo creer ¡Exacto! Espera, espera No, 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 no ¿A dónde se lo llevó? Eso tú debes resolver Las segundas oportunidades son especiales, niño Enmendaré Si Roger Clifford es la clave de esto Entonces Necesitamos a alguien que Gracias por venir No me hables Ok Lee esto Marta, tú eres un caso perdido Entré a la computadora de Roger por fin Wow, ¿cómo lo hice? Esté asociada por Clifford hasta encontrarla Lleguía Y te presento Tampoco cerrar las instalaciones La misma noche que Harry Goodman desapareció ¿No te emociona? Sí Hasta se hizo pipí Entonces Ah No Es lo que encubren ¿Qué tal si vamos a averiguarlo? Pica de elevador para que tu cabeza no explote Y eso nos mate a todos Sadak Sadak Nunca había visto que un Pokémon se gorra Si, es raro ¿Qué? No, nada En realidad me preguntaba quién Lo el sin camisa Perdió una beca por experimentar con los Pokémon Porque trataba de controlar Una silla de bebé Junto a una bomba Lee los letreros Prohibido acercarse El accidente debió ser Conmigo Niño Ella está buscando peligro Si la quieres con placer Serenidad y responsabilidad En la toma de decisiones ¿Qué hace? Para que podamos colarnos ¿No? ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Eso no importa Ok No, no, no Tranquilo Aunque tenga amnesia Sé que esta es la peor y... No estoy seguro Prueba 22 ¿Aumento de poder? No Ya no ha empezado Se diría que intentan manipular Comentar esto ¿Es una farsa? ¿Es una farsa? La presentación de la doctora Lorant Creo que aún funciona Acceso remoto Iniciado Hologramas Día 42 Después de mucho ensayo ¿Meotú salió de este lugar? Día total de libre albedrío Lo que a su vez Usaron a Mewtwo para hacer el erre Y lo probaban en... El enlace neural está en operación Alerta Nivel Así debió ser como Mewtwo escapó Por fin tenemos algo Mewtwo Escapó hace casi 10 Harry nunca habría participado en eso Quiero creer eso niño Pero seamos honestos Tú no hay que regresar a... ¡Aquíme la alarma! ¡Abajo! Tranquila, todo está bien ¡Me va a explotar el coco, niño! ¡Para tus jacquecas! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Este es el momento! ¡Eres ahora, paso neurótico! ¡Hazlo! 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 Salva Algo anda mal Causan alucinaciones ¡Nada de esto es real! ¡Nada de esto es real! ¡Enjompá! ¡No me Видes! ¡Yap! Niño. ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Tenemos que hacer algo y tenemos tres opciones! ¡Caer y matarse no es una! Arriba Hay un ojo Hay un ojo Es el jardín de las torterras Aquí estoy, compañero Aquí estoy Me cuidas la espaldita Amigo Está herido Por favor Pero Saber Por favor Te lo suplico No Ok. ¿Aquí? Esperen, esperen. ¿Dónde estoy? Volvamos. ¿Oye, de qué está hablando? No tengo idea. ¡Cabra, soltención! Mirajes malvada. Siempre he creído que los... ¡No! 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 ¡Oye! Espera, necesitamos hablar de eso. Ya resolvimos el mío. Ya sé quién soy. Soy el mismo que traicionó a Harry. Traicionarte a ti. No harías eso. No me importa lo que vi. Sé quién eres. ¿Cómo vas con eso? Estarás mejor sin... Ven acá, Pikachu. No. ¡No! ¡Te necesito! ¿Ya ves? ¿Ya ves? Perdóname. ¡Til! No. No lo está. Ya es hora. El desfile Pokémon del décimo aniversario de Rhyme City dará in... No, no. Tú da la noticia. Tú. Yo voy a hablar con Haworth. Steven's, la becaria de CNM. ¿Podrías? Sí. Tengo... Entenderé tu poder interior. Y es Pokémon. Conozco este lugar. Estrellas Greminja. Significa... ¿Que Mewtwo intentaba protegernos? O él no quiere que veamos. Un segundo. Jaguard habría visto eso. ¡Eh! ¡Tiene a Mewtwo aquí! ¡Espera que tiene! ¡Tim! ¡Horre! La transferencia funcionó. Bien hecho, Tim. Tú y el Pikachu de Harry... Pero comenzó a hacer preguntas. Tuve que detenerlo. Trató de matar. ¡O a escapar! Todo por hoy, gracias. Con permiso. ¿Qué tal? Hola. Antes de que empiece el desvío... Mewtwo tiene el poder de transferir el alma de un zoo. Los grupos. El gas... Habitantes de la humanidad. Los Pokémon pueden evolucionar en versiones mejoradas de ellos. ¡Bton! ¡O a escapar! 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 ¡So que tus Pokémon no respire en el gas morado! ¡Yoshida solicitando repuesto! ¡Todas las unidades proced- ¡Shi! ¡Sí! ¡Mau! ¡Shi! ¡Ecale! ¡Shi! 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 Esto hace que mi descubrimiento... Necesita para que empiece la fiesta, si se puede. ¿Crees que tú puedes cerrarle el vaso? Volvió. El enlace neural. ¡Más detrás de ti! No! No, 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 para, para, para. Por favor. No, eso no se vale. ¡Ahí está acá abajo! No ¡Pero no! Tim dijo que ¿Qué? ¿Era ese? ¡Uno de los experimentos genéticos de mi padre! Un débil intento Un Pikachu no que ¿Pero qué has hecho? Tim ¿Estás bien? Perdóname Porfa dime que puedes reparar esto Pese a todos sus defectos En el fondo ¿Qué más tenía idea? Es correcto Bien, la contarás ante la cama El daño que su padre ocasionó Iniciando con los Pokémon con los... Oye, cálmate Tranquilo Ok Camina ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Harry Goodman No puedo reparar al padre Tu memoria se habrá ido Regresa con el hijo No puedo repair No puedo ¿Como es? Es una película No puedo No puedo hacerlo cooling